Mi amorcito bello, gracias por estar siempre a mi lado, gracias por estar junto a mí siempre y demostrarme cada día que tú estás para darme todo tu amor. Sé que en la vida a veces pasamos momentos difíciles, pero siempre nuestro amor triunfa cada día más y eso llena mi vida de mucha felicidad. Un minuto a minuto, tu amor para mí es inmenso, que no puedo expresar todo lo que siento por ti, porque tú eres una de las personas más importantes en esta vida. Que llenas cada segundo de mi vida de felicidad y eres la persona perfecta para amar, la que quiero que esté a mi lado toda la vida. Que juntos convivamos nuestro amor, que juntos gocemos de la felicidad, que siempre haya amor y paz en nuestra vida, porque tú para mí eres la pareja perfecta, la que quiero que esté cada día entre mis brazos, de mostrarte cada segundo cuánto te amo. Con todo mi ser y mi vida entera, eres mi amor, eres mi vida, tú para mí lo eres todo, y eso llena mi mundo de mucha felicidad. Gracias por estar a mi lado, por demostrarme tu amor, para cada instante lo devuelve a mí.